En casa nadie me hablaba de películas peruanas, solo recuerdo los sábados por la noche, después de un programa cómico, mis viejos veían pelas como la boca del lobo o la ciudad de los perros, y yo pues en ese tiempo, época del cole, me hice fan de Star Wars, de hecho vi la venganza de los 7 en el cine, también fui a ver Spiderman, la de Tobey Maguire, que hasta ahorita para mi es el mejor Spidey, y en la secundaria mi pela favorita hasta hoy es Back to the Future, que cambió mi vida por completo, luego de un tiempo conocí a Georges Méliès y sus cortos como Viaja a la Luna y me hizo amar mucho más el cine. Y la verdad es que solo hace un par de años empecé a ver películas peruanas, y hubo una, la cual fue el detonante para que empiece esta aventura, cinefilá, y como verán no son tantas películas peruanas, la verdad son pocas, pero tampoco son tan fáciles de conseguir, así que mi joven para la banquete y acompáñame en este video bastante chévere, yo soy Dario, y no se lo digas a nadie. Bueno, para empezar les comento que tengo 18 películas peruanas, entre ellas hay originales, una gran parte, y la otra pues algunas piratas, que más adela, pues vamos a ver eso también. Como les comenté al principio, hubo una, la cual fue el detonante para esta aventura, y fue Díaz de Santiago, de Josué Méndez, una gran película con Pietro Sibile, ah, la miércoles, si por ahí no la has visto, consíguetela, se comenta y se dice mucho que es el taxi driver peruano, y bueno, más allá de eso, Pietro Sibile hace una gran actuación, Josué Méndez hace una dirección estupenda, así que consíguetela, búscala, ya, ahorita. Y ahora les quiero comentar cuáles son las pelas que todavía no veo, y son cuatro, la compré hace poco nomás, no he tenido tiempo de verla, pero se ve la costa, nomás se ve bastante interesante, así que ya me dará el tiempo para verla. Otro clásico peruano que aún no veo es Paloma de Papel, está pendiente, la quiero ver también, pero como que no sé, no, estoy como que preparado o algo así. Una de Panchito Lombardi es Mariposa Negra, que todavía no la veo, y otro clásico que yo solamente la visto por partes cuando está en el cole, y es Mañana te Cuento. Nunca la vi completa, así que me la compré, y pues está ahí, guardadita. Ok, y ahora les voy a mostrar las pelas que tienen mucho valor para mí, una de ellas es Día de Santiago, porque más allá de la pela que es muy muy buena, porque tiene la firma de Pietro Sibile en el disco, así que está muy muy cool. Es una de las pelas que, aparte que me gustan, está muy buena por el actor, por Pietro, así que vale muchísimo para mí. Y la otra pela es El Evangelio de la Carne, hay una dedicación del director, y lo que dice dentro, para Darien, un gran abrazo de su amigo Eduardo Mendoza. Muy muy buena pela, deben buscarla. Y como ya les dije también al principio, no todas las películas que tengo son originales, son muy complicadas de conseguirlas, pero las voy a mencionar cuáles son. La primera es Django, la otra cara, sí, la primera de Django, y la otra es La Última Tarda, ok. Sé que está mal, compré piratas, pero las quería ver, no pensé encontrarla, está en pirata, porque es una película bastante de autor, no es tan comercial. Y me la encontré y dije, bueno, ya no, ya pues, la compramos, y obviamente la voy a conseguir original, así que no problem, esta sí la tengo original, así que nada. Estas son las dos piratitas, y bújela, y está bastante genial. La Última Tarda con Lucho Cáceres y Caterina Odofrio es una gran película, señores. Original, obviamente, no sé cómo es pirata, por favor. Y ahora pues, haré un top 5 de todas las películas que tengo, con esas, así como que las que más me gustan, las que vuelvo a ver una y otra vez. Ok, y en el puesto 5 ponemos a Ciudad M con Santiago Maguil. Es mi vida aquí, yo soy M, en verdad, está tal cual, lo que un adulto joven pasa, las peripecias de la vida. Es una gran pela, debemos buscarla, Ciudad M, peliculón, más o menos, el final es como que, bueno. En el puesto 4 está, no se lo digas a nadie, con Santiago Maguil, de nuevo. Es una pela de Pancho Lombardi, está basado en el libro de Jaime Bailey, Búscala, mi joven Padawan. En el número 3 está, una pela que se llama Alias a la Gringa, una película bastante antiguita, pero genial. Se suena un poco caleta, pues si ustedes conseguirem, está muy buena, Alias a la Gringa, tiene que estar ahí en tu biblioteca, por favor. Aquí vamos con el puesto número 2, y es como en el cine, una comedia, está muy cool, a mí me encanta. Si eres comunicador, te vas a identificar así en Watt, porque te sucederán los ingresos. El mundo audiovisual hecho comedia, y aquí está, Búscala, pepapu. En el puesto número 1 está Contracorriente, una película que no me la esperaba, impredecible al mango, las actuaciones a uno. La que hace poco, y qué te digo, es un peliculón, la historia te ve como que, serio, serio, loco, Contracorriente, tienen que conseguirla, sí o sí. Ok, y esta fue toda mi colección de pelas peruanas, no son muchas, pero ya pues poco a poco iré cumpliendo más. Como les repito, no es tan fácil de conseguirlas, el precio tampoco es tan cómodo que digamos, pero poco a poco. Así que, espero que les haya gustado, si eso sí, métanle su recontra like a la Terminator, y no olviden compartir el video, y sobre todo, suscribirte, para que estés saltando de todo el contenido que vos estés haciendo aquí, en Daddy McFly. Y conmigo, mi joven Padawan, hasta un futuro video. Y que la fuerza los acompañe. Chau, fau.